Me llaman la tequilera como si fuera tequila Porque a mí me va a utilizar por un trago de tequila Ah, hoy se quiere, pues que lidia así Aunque me haya traicionado, no lo puedo acordecer Ah, hoy se quiere, pues que lidia así Deja de madrugada cuando te besaré Un beso haya perdido, a otra vez me sé Baila, 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 baila Deja de madrugada cuando te besaré Deja de madrugada cuando te besaré Deja de madrugada cuando te besaré Gracias por ver el video.